Bueno, muy buenas tardes a todos de aquí de Londres, siete y media, perfecto, vamos a empezar primeramente con el calendario económico de esta semana, ¿OK? Para esta semana, queridos inversionistas, vamos a tener Johnson & Johnson, que vamos a empezar en un par de minutos en las acciones, ¿OK? Tenemos JP Morgan el día de hoy como Ernie Simpsons, tenemos también Citigroup el día jueves quince de octubre, tenemos los inventarios del petróleo crudo a las quince con cuarenta y cinco minutos, Londres, y tenemos un Ernie Simpsons, Honeywell, el día quince a las siete y treinta minutos, Londres, a esta misma hora, ¿OK? Muy importante para todos los inversionistas que me que están en que están en estos momentos, por favor, al finalizar, al finalizar el webinario completo, vamos a tener cinco minutos de preguntas para poder responderlas. Al día de hoy, en estos momentos, yo, su presentador, Enrique Núñez, ejecutivo financiero, voy a ser en estos momentos los Ernie Simpsons. Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Aquí estoy, mi nombre, ¿cómo lo pediste? Perfecto, vamos a empezar entonces un poco de historia para los nuevos inversionistas, los inversionistas VIP, también que están presentes, y empezamos. Segundo, empezamos con Citigroup para todos los inversionistas, por favor, vayan abriendo su Metal Trader, todos los que están en operativa, abran primer lugar, Citigroup, JP Morgan, y Johnson & Johnson, que esté todo listo para las operaciones. Un poco de historia con Citigroup para todos los inversionistas. Empezamos, Citigroup es la mayor empresa de servicios financieros del mundo, con sede en Nueva York y la primera compañía estadounidense que pudo combinar seguros y bancas tras la gran depresión de 1929. Se creó el 7 de abril de 1998 con función de Citigroup y Travelers Group. En el 2009 contaba con más de 265 mil empleados y 200 millones de usuarios, teniendo 16 mil oficinas en más de 140 países del mundo. En la bolsa de Nueva York está incluidas dentro de las empresas que conforma, ok, la bolsa neoyorquina. Se trata de una primary dealer de títulos de tesoro de Estados Unidos, símbolo bursátil en ICI, New York Store Exchange, Citigroup. Costo de acciones a día de hoy, 20.42 dólares. Ok, seguimos. Un análisis fundamental sobre Citigroup. Citigroup nombre el jueves a la jefa de su negocio de banca de consumo, Jane Fraser, para sucede, para suceder o para supletar a Michelle Gorbat el año que viene como directora ejecutiva, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir uno de los grandes bancos de Wall Street. Ok, a nivel mundial, las mujeres siguen siendo la excepción en los altos cargos de banca. Alison Rose se convierte en la primera mujer a dirigir un banco británico, ok, cuando asumió el cargo del grupo North West el año pasado, mientras que la presidencia ejecutiva de Santander, Ana Botín, es la única mujer al frente del banco grande de la zona euro. Desde hace tiempo se catalogó a Fraser como estrella en ascenso en Wall Street. Y el año pasado el consejo de Wells Fargo la considera para ocupar el cargo de CEO, aunque posteriormente se decantó por Charles Scharf, es ejecutivo de JP Morgan. Con 16 años de experiencia en City, al que se unió para dirigir la estrategia de clientes en el banco de inversiones, Fraser comenzó su carrera en Goldman Sachs, en el departamento de fusiones, adquisiciones en Londres, y luego trabajó para asesores bursátiles en Madrid, España. En el momento oportuno es toda una sorpresa para nosotros estratégicamente, podría ser un momento oportuno para una transición en liderazgo de City. Los inversores necesitarán saber más de Jane más pronto que tarde, dijo el analista de Credit Suits, Susan Roth-Katzet, en una nota. A día de hoy vamos a ver aquí un balance, perfecto, en la cual observamos un sistema estratégico para adquirir 250 acciones, ok, en la cual vemos aquí un ascenso desde el mes pasado, perfecto, en este momento vamos a realizar las primeras negociaciones con Citigroup, importante para todos los inversionistas VIP, pueden hacerlo entre 8 a 20, 30 lotes, perfecto, todo inversionista que tenga una cuenta Platinum puede realizar operaciones entre 1 a 8 lotes, cuenta Gold, puedo hacerlo entre un lote a 3 lotes y cuenta estándar, pueden realizarlo entre 0.10 a 0.50, ok. Estrategia, en este momento vamos a ingresar a la operativa con Citigroup, ok. Un par de segundos, vamos a hacer aquí las operaciones, voy a colocarlo aquí para que lo puedan observar, por favor, para todos los inversionistas que ya están ya en la operativa, perfecto, aquí vamos a encontrar que en Citigroup, perfecto, un cambio de gráfico, ok. primer stop, primer take profit 47.95 y segundo take profit 50.12, ok, lo vamos a hacer en estos momentos junto con ustedes, repito nuevamente, Citigroup, ok, para los inversionistas que manejan, perfecto, cuenta Platinum, puede ser con 8, aquí vamos a comprar primer take profit 47.95, comprar segundo take profit, ok, 50.12, comprar perfecto, 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 para todos los inversionistas que quieren utilizar un stop loss, pueden tomar un riesgo, perfecto, un stop loss de 44 y 43 dólares, perfecto, aquí van a ingresar stop loss 43, 44, pero cada quien, aquí obviamente, digamos, yo personalmente no coloco un stop loss porque pongo en margen mi riesgo, perfecto, aquí venemos a generar ingresos, ok, seguimos con la siguiente acción, perfecto, un segundo, vamos ahora con la siguiente, JP Morgan para todos nuestros inversionistas, inversionistas, JP Morgan, un poco de historia, es una empresa financiera, creada el año 1799, a partir de la función de Chase Mattan Corporation y la JP Morgan, banca Morgan, es una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo, la empresa con aficiones centrales en New York, es líder en inversiones bancarias, servicios financieros, gestión de activos financieros e inversiones privadas, con activos financieros de más de 2, 4 millones de dólares, JP Morgan, es actualmente la primera institución bancaria de Estados Unidos, y detrás de ella, el Bank of America y Citigroup, ok, la unidad de fondos de inversión libre, hedge funds del banco en las más grandes de Estados Unidos, con inversiones de 34 mil millones de dólares en 2007. Estimado Fernando, estimado Fernando, al finalizar, por favor, las preguntas, vamos a tener una ronda de 5 minutos, hasta 10 minutos de preguntas, por favor, guarden todas las preguntas que deseen, perfecto, todas, ok, para seguir, la unidad de fondos de inversión libre, hedge funds del banco, es la más grande de Estados Unidos, con inversiones de 34 mil millones de dólares en 2007. En 2004, la empresa volvió a funcionarse con el banco de Chicago, incorporando al director ejecutivo de este último, Jamie Dimon, como presidente y director ejecutivo de la empresa funcionada, al mismo tiempo que se decidió que sería el sucesor de quien era director ejecutivo de grupo, en ese momento, William B. Harrison Jr. En enero de 2006, Diamond fue finalmente nombrado director ejecutivo y en diciembre también presidente de JP Morgan Chase, ok, vamos aquí, un fundamental, JP Morgan Chase va a trasladar unos 200 millones de euros a Reino Unido, a Frankfurt, por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que convertirá en el sexto mayor banco de Alemania, según publica Bloomberg. También lo pueden observar en Yahoo Finance, en Investing y en otras páginas financieras. El banco estadounidense espera terminar con el traslado de los activos a su filial germana a finales del año. La entidad ha declinado a hacer comentarios, ojo con esto, a cuatro meses para que termine el periodo de transacción del Brexit. Los bancos internacionales han estado refundando sus operaciones en la Unión Europea para asegurarse el poder atender a sus clientes. La semana pasada, el banco ya anunció a unos 200 empleados que se mudará a ciudades de Europa continental como París, Frankfurt, Madrid. Sin embargo, no solo es por el Brexit. JP Morgan ha dicho repetidamente que su unidad alemana buscará cuotas de mercado en bancas de inversión, bancas corporativas y gestión patrimonial. Muy importante, además, JP Morgan, como otros bancos como Citigroup, UBS y Santander Scherder, ya han aumentado su presencia en la ciudad alemana. Ahora, seguimos, aquí también vamos a ver, ok, una alza respectivamente para el día de mañana. Es por eso que el día de hoy hacemos estas operaciones, perfecto, en la cual vemos ya una corrección y en este momento vamos a realizar las operaciones con JP Morgan para todos nuestros inversionistas. Gracias, JP Morgan, que esté listo en su método, por favor, vamos a ingresar aquí la operativa, JP Morgan, ok, aquí voy a escribir un take profit para todos, perfecto, el primer take profit con JP Morgan. Vamos a colocar aquí 104, ok, y voy a escribir aquí JP Morgan, take profit, voy a ingresar aquí, primer take profit, 104 dólares. Y segundo, take profit, ok. Seguro que me llegó información de última hora, las bolsas estadounidenses están todas al alza, yo creo que, o sea, habían multado a los bancos por la cuestión del trading, me lo confirmaron inclusive muchas fuentes, y esperábamos una queda en el precio, pero con la subida que está teniendo Nueva York, vamos a comprar los bancos, ya puedes anunciar. Perfecto, seguramente para todos los inversionistas en estos momentos han escuchado, vamos a hacer un take profit de 104 en estos momentos, y un segundo take profit, perfecto, de 106 dólares compra al mercado. Pueden hacer también sus operaciones para todos nuestros inversionistas, 106 en estos momentos, ok, como take profit, segundo, y 104 como primero, ahí estoy mandando JP Morgan para todos nuestros inversionistas, ok. Pueden preguntarle también, pueden preguntarle también a sus ejecutivos financieros en estos momentos, perfecto, si se puede también hacer un stop loss, una estrategia financiera, perfecto. Y vamos con el último activo de esta noche, ok. Un segundo. Y no vamos con Johnson & Johnson, aquí, esto ya es una empresa farmacéutica, perfecto, vamos a hablar un poco de historia de Johnson & Johnson, que es muy importante para muchos clientes que no saben qué es Johnson & Johnson, ok. Es una empresa multinacional estadounidenses, fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, de cuidado personal, perfumes, y para bebés fundadas en 1986. Sus acciones comunes son un componente del promedio industrial Don Jones, y fue la empresa número 37, según el índice Fortune 2018, en la lista de 500 más grandes de Estados Unidos por ingresos brutos. Su sede central está situada en New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos. La corporación está conformada por más de 230 empresas filiales que operan en más de 57 países, cuyos productos se venden en más de 175 países. La marca Johnson & Johnson son numerosas en medicamentos y suministros de primeros auxilios, tales como Banthade, Claim, Carey, Listern, Neutrogena, Sinutab, y Esplenda, ok. Ok. Seguimos. Análisis fundamental. En la Unión Europea, cierra acuerdos con Johnson & Johnson para la vacuna anti-COVID. Escucharon muy bien. Cierra acuerdos de Johnson & Johnson para vacuna anti-COVID. La Comisión Europea dijo el jueves que firmó un acuerdo de Johnson & Johnson que le permitirá acceder a dosis de su potencial vacuna contra el COVID-19, que está arrasando prácticamente muchos países, para un total de hasta 400 millones de personas. Se trata del tercer contrato de compra anticipada firmada por la Unión Europea con fabricantes de vacunas anti-COVID-19 después de los pactos de suministros alcanzados con AstraZeneca y Sanofi. Ahora, importante también que sepan todos los inversionistas un poco de información. Tanto AstraZeneca y Sanofi también están teniendo, ok, movimientos en sus activos. Pueden preguntar también a sus ejecutivos financieros, ok, a mis ejecutivos financieros que también están aquí, preguntarme después de esta reunión. Un par de información de AstraZeneca y Sanofi, perfecto para hacer negociaciones entre un mediano y un largo plazo, ok, seguimos. Aquí en análisis técnicos vamos a ver también que después de la información del jueves pasado sobre Johnson & Johnson, se vio también una subida en el momento de su compra y esto va a seguir subiendo. En este caso, perfecto, vamos a realizar las operaciones en Johnson & Johnson ahora mismo, ok, vamos a abrir aquí una nueva ventana, ok, vamos a colocar aquí una plantilla, ok, vamos a ver aquí. Aquí vamos a hacer operaciones a la ventana, perfecto, primer take profit, ok, Johnson & Johnson, primer take profit. Vamos a colocar aquí 155, ok, comprar 155, segundo take profit, ok, vamos a ingresar 157. Comprar 157, perfecto, ahora importante para todos los inversionistas, sí, si quieren utilizar obviamente un sistema de estrategia de compra y venta para todos los inversores, pueden informarse con sus ejecutivos financieros. Yo sé que aquí algunos tienen un poco de miedo, temor, pero también hay algunos que saben los resultados que ellos pueden tener, ok, eso es muy importante para todos los inversionistas que sepan obviamente cuántos ellos pueden manejar de margen, cuánto puede ser un riesgo, ok. Ese es muy importante para cada uno y muy importante también las informaciones de que uno puede operar, ese es importante, ok. Ahora, voy a dejar aquí cinco minutos para la ronda de preguntas, perfecto, por favor, para todos los inversionistas, ronda de preguntas comienza ahora, cinco minutos para cada uno. Por favor, por favor, por favor, por favor. Muchísimas gracias. Ok, cinco minutos para la ronda de preguntas, Hugo, José, Juan Carlos, Mauricio, Mauro, etc. Bueno, preguntas por favor, cinco minutos de ronda y voy preguntando al finalizar. Dos minutos, cinco minutos para las preguntas. Gracias. Excelente, para todos los inversionistas aquí, vamos a responder a cada uno ahora, ¿por qué normalmente hacían inversiones de 20 lotes y ahora bajan a 8? Oh, buena pregunta, estimado. Esta es una cuenta directa de un inversionista mío para operarlas. Perfecto, esa es una buena pregunta. Él lo quiso para hacer operaciones y ahí tienes tu respuesta. Juan, para las cuantas estándares la cantidad recomendada es de 0.10 a 0.10 para cada operación. Correcto, estimado. Tú puedes, digamos, preguntarle, dar este informe a tu ejecutivo financiero. Perfecto. ¿Qué te guíe? ¿Cómo vas a hacer las operaciones? Perfecto. Perfecto. Ahora, importante también para inversionistas, tanto Citigroup y J.P. Morgan, que son cuentas bancarias. Perfecto. Johnson & Johnson también pueden realizar una operación de Take Profit para la venta. Perfecto. Ojo con esto. Hay especulaciones. ¿Ok? Vamos a colocarlo. Sí, por favor. No hay problema. En el Johnson & Johnson, perfecto, Take Profit, y esto lo voy a colocar, ¿ok? Johnson y Johnson, ¿ok? Primer, Take Profit, primer Take Profit, ¿ok? Y voy a colocar aquí también en mayúsculas, Excel. Perfecto. Vamos a colocar aquí una operativa, Excel, de 150. Vender. Perfecto. Una corrección, 150. Y segundo, Take Profit. Y vamos para todos los inversores aquí, por favor. 148. Ocho. Vender. Ok. 148 para los inversionistas. Ok. Ahora vamos ahí. Alberto, confirma el segundo Take Profit. Alberto, ahí está escrito el segundo Take Profit. Segundo Take Profit, ¿de qué activo? Estimado, Alberto. Francisco, ¿qué tiempo estimado llegará a los Take Profit? Pueden tomar entre dos a tres días. Perfecto. Mañana salen ya las encuestas trimestrales de estas acciones que están cotizadas en el mercado. Perfecto. Dos a tres días. Fernando, ¿todos los índices están sobrecomprados? Incluso en el temporal diario no afecta. Eso, obviamente, depende de cada especulación. Tú sabes muy bien que los índices están dependiendo de cada información que saca un gobierno, un banco. Es importante que sepas también cómo tú quieres trabajar en esos activos. Perfecto. José. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Las operaciones es mejor abrirlas ya terminando el día o mañana por la mañana. Les estoy indicando en estos momentos que pueden abrir a día de hoy para que tengan un mejor resultado el día de mañana y en las próximas horas. Perfecto. Eso es importante. No esperes mañana porque si no mañana ya será muy tarde, obviamente, digamos, para sus negociaciones. A día de hoy están recibiendo una información del 70%. Fiabilidad. No esperen un 90% porque si no ya pierden ya la oportunidad de generar un ingreso. Eso es importante que sepan. ¿Ok? Francisco, ¿con cuánta equidad puedo hacer operaciones de 0.10 en cada una de las empresas de hoy o sea en cada una? Eso es dependiendo de los rendimientos o de la volatilidad o del margen que tú tengas en tu cuenta, estimado Francisco. ¿Y cuántas acciones exactamente? Y muy importante, Francisco, es esto. Esa pregunta, dale a tu ejecutivo financiero, es importantísimo para que lo tengas el día de mañana a primera hora. Perfecto. Es importantísimo porque las volatilidades pueden cambiar el día de hoy, el día de mañana. Es importante. Perfecto. Fernando, ¿alguna noticia relativa al estímulo de USA afectará las operaciones puestas? ¿Qué está colgando? Obviamente que no, estimado Fernando, porque estamos hablando de acciones. Perfecto. Que aquí están ya balanceadas a su producto de esas corporativas y no al producto del gobierno. O está influenciada en tal gobierno como Donald Trump, por ejemplo, puede decir algún tipo, digamos, vea, Facebook o JP Morgan van a tener esto y esto. No, nada que ver. Es la empresa cotizada que está sacando su encuentro trimestral, estimado. ¿Ok? Alberto, ah, Johnson & Johnson. Perfecto. Ahí le estoy enviando, estimado Alberto. Perfecto. Las operaciones en Johnson & Johnson. ¿Ok? Si quieres una especificación detallada, envíale un mensaje en estos momentos a tu ejecutivo financiero que se comunicará contigo para darte ya una informe especificada. Cada uno de los ejecutivos financieros va a tener ya un reporte terminando este webinario para las operaciones. ¿Ok? Manuel, claro que la confiabilidad para GND es regular ya que no tenemos claridad si subirá o bajará. Mira, esa es una excelente pregunta, estimado Manuel. ¿Ok? Importante que sepas esto. Aquí es importante utilizar una estrategia tanto para poder negociar y tener un rendimiento fijo. Ahora, si tú quieres tomarte una decisión, estimado Manuel, pues dale ese informe a tu ejecutivo financiero que él te dé una claridad completa para todos mis clientes también que están aquí. Después de este webinario voy a responder a todas sus preguntas. Perfecto. Un tipo de estrategia. Ahora, importante que sepan todo esto. Solamente estamos empezando con los Ernie Simpson. La próxima semana tenemos cantidad, cantidad. Todo este mes tenemos más de 40 acciones para poder operarlas. Hay demasiadas oportunidades. Estamos empezando en estos momentos con generar estos ingresos. Perfecto. Para tener mayor cantidad y que el patrimonio de cada inversionista crezca. Fernando, ¿podrías aclarar cuál es la que va a la venta relacionada a los de Profi 150, 148? ¿De qué tipo de activo, estimado Fernando? Dime el activo y te voy a indicarte. Nada más para darle ahí a los clientes que están oyendo un pequeño pasabocas de lo que se ve. Espera. Para todos los inversionistas, le voy a pasar aquí a nuestro estimado jefe de trading, que va a dar un par de informaciones extras. ¿Ok? Sigan haciendo sus preguntas. Un par de segundos, por favor. Buenas tardes, estimados. Andrés Martínez. ¿Cómo están ustedes? Bueno, para pasarles un poco más de información de lo que se viene a lo largo del mes. Tenemos en la mira, ya estamos recibiendo información bancaria sobre el tema. IBM, Procter & Gamble, Philip Morris, Lugit & Martin, que es muy, muy interesante en estos momentos. Tesla, que no sabe Tesla, acaba de dividir sus acciones y este reporte es completamente increíble para el momento. Verizon, Amazon, Microsoft, Intel, Coca-Cola, todas para el día 22 del mes. Tenemos a Tesla para el 21 junto con Beringson y vamos a tener de ahí en adelante American Express y Barclays. Esa es más o menos la previsión para estas próximas dos semanas que tenemos en mira. Vamos a tener mucha, mucha, muchas operaciones y los días en los cuales no vamos a tener ir ni inciso, vamos a continuar operando el calendario económico. Entonces, es una temporada de mes y medio en donde hacemos maratón de seminarios en operativas diarias de lunes a jueves y el viernes. Hacemos normalmente la previsión o hacemos las mejores posibilidades para invertir o mostramos alguna información extra que sabemos que puede ayudar a la toma de decisiones. ¿Qué pasa con las acciones corporativas de Amazon? Me pregunta por acá Manuel. Bueno, muy interesante porque la vez pasada lo hicimos como lo hicimos con Apple para compartir ganancias con los clientes. Algunos clientes tomaron alguna de las opciones de poder tomar parte de la ganancia. Mira, tienes a un Amazon bastante afligido por el tema actual, pero no ha dejado de trabajar. Ten en cuenta que mismo que ya es una empresa tecnológica de este tamaño, ya estuvo también haciendo diferentes locales en diferentes tipos de supermarkets en el mundo. Entonces, ya no es solamente depende de enviar los productos de un lugar al otro, sino que ya simplemente los tiene dentro. Bueno, eso lo puedes consultar con el gerente de cuenta Manuel o me mandas un correo luego y lo platicamos a ver qué fue lo que se te planteó en ese momento. Cuando hicimos el split en su momento de ambas acciones, tuvimos algunas ganancias acá en el broker que quisimos compartir con los clientes por volumen, teniendo en cuenta hacer operativas a mediano o largo plazo, que siempre son opciones rentables a medio año, un año, año y medio. Son empresas que siempre van a tener un crecimiento porque lo que ofrecen no es un solo producto, es ya una gama entera de muchas cosas juntas y esto da seguridad a la hora de invertir al mediano o largo plazo, tanto directamente con el banco, con las peores condiciones de mercado, porque esas son las que te ofrece el banco, pero mismo en el banco también es rentable. ¿Por qué? Porque tenemos la solvencia de una empresa que factura, invierte en billones de dólares y si vamos a hablar en el caso de Apple o en el caso de Amazon, que lo estaba planteando Manuel, son empresas que ya no solamente son aquellas que te brindan un producto, sino que por esas plataformas pasan muchísima propaganda y de todo tipo. Y Apple te ofrece ya hoy una gama de casi 10 a 15 productos que puedes elegir desde los relojes hasta cualquier tipo de máquina para estudio o para grabación o para vídeo o para películas. O sea, una cosa ya fuera de serie con decirles computadores que superan los 6.500, 7.500 dólares, 13.500 dólares. Hay un computador que hicieron nuevo con un punto 5 terabytes de RAM, que es lo último que va a lanzar ahora Apple si no lo lanzó ya en previas semanas. O sea, es una compañía que siempre está a la vanguardia de una innovación, de ofrecer algo nuevo, de ofrecer realmente una plataforma que da una excelente performance a la hora de poder trabajar con cualquier tipo de audio, video o música. Es Apple, ¿verdad? Lo conocemos todos. Yo uso también. ¿Quién no tiene una máquina de esta con la posibilidad de trabajar bajo una compañía de este tamaño? Que es una de las que ya en Estados Unidos tecnológicamente factura en billones de dólares. Tengamos en cuenta también el momento en el que estamos, ¿ok? El momento en el que estamos. Todavía mucha incertidumbre con el tema de la pandemia. Un día estamos fuera, la semana que viene nos vuelven a encerrar. Dicen que vamos a volver a la normalidad y vuelve todo y se retrasa de vuelta. Bueno, hasta que no haya una solución en el tema, pues estamos confiando en que las empresas médicas y que están en el área de la salud nos den una respuesta. Entre esas que apostamos mucho por los resultados de la misma es Johnson & Johnson, que es esa la que estábamos operando justamente y que tenemos en pantalla. La previsión es que hasta que no se encuentre la vacuna, no vamos a tener una real subida del precio en la acción. Lo mismo pasó con AstraZeneca, que también fue muy escuchada. También la tenemos en la plataforma para que ustedes la puedan analizar. Y es una de las que va a estar también en el frente de batalla en este Irninciso. Tenemos también GW Pharmaceutical. Tenemos P-Pfizer. Ojo que tenemos casi las mejores compañías de salud o las más rentables del momento. Las que se están dedicando al 100% a este tipo de actividades están todas en la plataforma y las van a poder operar. Las van a poder operar directamente con los analistas de U-Markets. Bueno, ya veo que cesaron las preguntas. Yo quería informarles de esta información. Que estén al pendiente, que vamos a tener una semana llena de seminarios. La próxima semana viene el Irninciso con todas las opciones para operar por día. Podemos hacer rentabilidades astronómicas, señores, en esta semana y media, dos. Se pueden ver realmente ganancias en este mercado financiero, como alguna vez lo quisieron tener. Y lo que muchos hacen ahora en el momento es poder en un seminario ahorrarme todo el trabajo de una semana. Y en un seminario darme una buena ganancia. Que podemos obtener inclusive valores de un 12 a un 15% en un seminario si la ejecución que hacemos está de forma correcta. ¿Vale? Esperando obviamente que el resultado el cual especulamos. Porque especulamos el resultado que según la inversión de estas empresas las cuales estamos invirtiendo. Su resultado semestral sea óptimo. Lo último, lo otro que dije cuando estaba también en el seminario, en el medio del seminario con Enrique, era que ahí también tenemos la opción de estos bancos, los cuales los demandaron y los penalizaron con muchísimo dinero por el tema del trading entre la mira está JP Morgan y Citigroup, que fueron uno de los bancos que se llevaron multas en estos últimos seis meses al respecto por temas de trading CFDs y ETFs dentro de la entidad. Pero como ustedes ven, el mercado americano no cesa. Tenemos acá una bolsa bastante alcista. El índice, el dólar bajista, que es el mejor escenario que tenemos para una compra en un índice. Y aquí tienes el Nasdaq completamente explotado. ¿A qué se deberá esta vela? ¿A qué se deberá esta reacción alcista del mercado de las últimas semanas? Pues que comienza el earning season. Esto es lo que pasa cuando comienza el earning season y las empresas americanas comienzan a facturar los impuestos porque facturan también las ganancias, las cuales las reportan al público y a sus dividendos para que cada inversor sepa cuánto le corresponde de su tajada en la empresa con la evolución de los últimos tres meses. Y también se compara la empresa en lo que fue el año pasado con este año. Y así podemos saber cuál fue el crecimiento de la empresa. Y en medio de una pandemia tener este tipo de movimientos alcistas quiere decir que si no hubiéramos estado en pandemia ahorita mismo o hace meses continuaríamos todavía en subida de máximos históricos porque es que tenemos muchas compañías tecnológicas haciendo muchísimas innovaciones a nivel mundial. ¿Cómo veis Regeneron? ¿Se puede comprar? ¿Qué opináis? Lo he visto en la lista de MT4. Manda por favor una notificación a tu gerente de cuenta para pasarte detalles sobre Regeneron que en el momento no la hemos analizado, ¿vale? Mándame los detalles al correo de tu gerente para poder darte detalles. DM4 me escribe acá. Bueno, no siendo más, los dejo con la tendencia alcista de los índices americanos. No olvidar ingresar las operaciones hoy antes de cerrar el mercado americano. Quien no la ha abierto por el momento. Ok, pase por favor. Dejar las operaciones abiertas porque mañana esperamos el resultado en la apertura del mercado. Los primeros cinco minutos no los podemos operar porque el mercado se está reacomodando. Vean en los detalles de la configuración de la plataforma para que lo tengan en cuenta. O operamos con el resultado especulando hoy o operamos con el resultado una vez que salga mañana. Esas son las dos opciones que tienen mis estimados clientes. Esperemos que haya sido de gran información todo lo que se ha expuesto en este seminario y que pueda ayudarles a poder tomar decisiones. Las dudas que todavía quedan pendientes, por favor, remitirse a sugerentes de cuentas y mandarnos las notificaciones para nosotros poder ampliarles las informaciones con detalle. Que tengan una bonita tarde y mañana estaremos con más un seminario en New Markets. Saludos para todos. Un gusto. Saludos para todos.